Estamos llevando lo mejor para que toda la raza que nos escucha en diferentes partes del mundo Como decimos, por aquí hay un teléfono también para video y fotografía Dice, Filmo, Imagen, claro que sí, es el teléfono 973-979-3008 Así que ahí estamos, suena y dice Cuando ella me dijo que no me querían, por todo el dolor de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, entrego en la jardina, pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando un chile, entró una gitana y el bar me llora Me dijo no llores, no graves de pena, yo sé que la grata te vendrá a buscar ¡Gitanillo! ¡Gitanillo! No hay mal, te lloro y te juro, cada uno no vuelve, no vives sin ti. Deja esa tristeza y vete seguro, con esos jugadores serás muy feliz. Me di una moneda, salió una guitarra, con una guitarra me puse a cantar. Tomé bastante, grita energía, me puse a esperar queriéndola más. Pasaron los días, los meses, los años, ya volvieron a venir. Y aquella tristeza, ya todo ha cambiado, se empieza a volver. Volví a la cantina, a tomar la cantina, jugué a cantar, me puse a esperar queriéndola más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.